En este video de ello te voy a contar por qué en TikTok cancelaron a la marca de lujo Chanel. Y es que por si no habías oído este chisme, te cuento que Chanel lanzó un calendario de adviento con la forma de su botella más famosa de perfume Chanel Nº 5, ya que esta fragancia está cumpliendo 100 años. Y aunque el concepto sonaba súper chulo, una TikToker llamada Elise Harmon se encargó de mostrar todo lo que viene dentro de este calendario, que por cierto cuesta casi 900 dólares, que son algo así como 18,500 pesos mexicanos. Y bueno, resulta que en su interior había cosas como stickers, una pulsera negra súper chafa y hasta una bolsa de tela chiquita vacía. Y los productos chidos venían en versiones ultra miniatura que a la gente de TikTok realmente le parecieron toda una estafa. Como el TikTok de Elise se volvió súper viral, la comunidad empezó a cancelar y a trolear a Chanel en TikTok por pasarse de lanza con este calendario. Hasta el momento no han dicho nada al respecto, pero eso sí, ya bloquearon a Elise de sus vidas. Ahora que ya lo sabes, cuéntame en los comentarios y aún con todo esto comprarías este calendario de Adviento.